Porque si bien estamos en el mundo del tecnófilo y en este mundo hablamos de gaming y de hardware para gaming, siempre hemos dedicado espacios a la productividad, a los workstations, porque hace parte de esa cadena de producción de contenido de nosotros los creativos en este mundo y siempre habrán personas interesadas en dar ese paso de lo comercial, de los producers como somos nosotros, que son mucho más críticos y mucho más analíticos en nuestras compras a lo enterprise o a lo corporativo, por así decirlo. Entonces aquí hay una pregunta muy clara y es ¿por qué comprar un workstation? ¿Para quién es un workstation? ¿Yo debería comprar un workstation para mi canal de YouTube en lugar de armar mi computador? Es muy difícil en algunos casos decir, aseverarlo, pero en otros es muy fácil. Si usted tiene una empresa que se dedica a esto, usted es un canal de televisión, usted es una agencia de medios y de publicidad, muy seguramente le conviene tener un workstation por múltiples cosas que vamos a ver más adelante también. Pero por otro lado no, porque dependiendo de lo que usted haga un workstation puede ser una inversión muy profesional, digamoslo así en términos de dinero, cuando usted puede ensamblar algo que cumpla casi con lo mismo, pero no gastará tanto dinero. Lo que sí es totalmente diferencial aquí es que los workstation están hechos para no fallar. Y cuando me refiero a no fallar, no solo en la parte eléctrica, que tenga doble fuente de poder o que tenga, no sé, doble tarjeta gráfica o triple tarjeta gráfica, o que tenga una fuente de poder de 2.000 millones de vatios super recontraplatino. No. Resulta que, por ejemplo, hay un tema muy crítico y es la memoria. Y ustedes van a encontrar que cuando en los workstation dice memoria RAM DDR5 ECC y en los computadores gaming, como los que ensamblamos todos los días aquí en el tecnófilo, dice non-ECC. ¿Qué significa ECC? Error Correction Code. Las memorias RAM y, muy importante en la tarjeta gráfica, que está Nvidia RTX A2000 por ser de esa línea profesional, tiene memorias ECC. Eso quiere decir que la memoria RAM de su workstation y la memoria de video, de su tarjeta de video, están fabricadas para que no cometan errores en los cálculos. Ahora bien, ¿qué es un error en un cálculo? Imagínense un workstation de un arquitecto que tenga que hacer su análisis cuando hace su plano y dice, no, cada plano, cada placa va a tener un espesor de tantos centímetros y el cálculo que hace el computador, todo el sistema arroja un número y ese número es el con el cual usted va a calcular la cantidad de cemento. Estoy haciendo algo muy por encima, así que cualquier arquitecto le podrá estar dando un infarto con lo que estoy diciendo. Pero bueno, a lo que voy es que ese cálculo, la probabilidad de que tenga un error con memorias ECC es muy, muy, muy bajo. Ahora, siempre va a haber un, nunca, el 100% es totalmente teórico. Cuando usted no tiene de este tipo de memorias, se utiliza memorias de consumo como las RAMs que nosotros utilizamos para gaming o como las tarjetas de video de línea GeForce RTX o de la línea AMD Radeon, que no son profesionales, pues no vienen con estas memorias. Eso es lo que hace la diferencia en un workstation. Los workstation están construidos desde su silicio para mitigar y reducir al máximo cualquier error que la máquina pueda producir, cualquier error que esa memoria pueda producir en un cálculo. Porque un error de un milímetro o de una micra o no sé, un error del 0.005% de una investigación científica puede, pues, alejar a ese equipo del resultado que está buscando muchos, muchos meses, semanas o años hasta perder un trabajo o una investigación porque se generó un error y no se sabía. Esa es la verdadera razón de los workstation de existir. Independientemente de que también están hechas para durar y que usted las pueda tener encendidas horas y horas y días y semanas, como es el caso de la televisión, por ejemplo, que se utilizan estas workstation para edición, pues, las salas de edición en algunos sitios no paran y trabajan 18 o 20 horas diarias. Para eso también son las workstations.